¡No robillas! ¡No todos! ¡No golpes de vuelta! ¡Cierren las puertas del mundo! ¡Aquí va a ser! ¡Viva! ¡No! 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 ¡A ver ese pinche gringo polaro! ¡A ver ese pinche gringo polaro! ¡A ver el número, José! ¡A ver el número, José! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, José! ¡A dormir, pinche colander! ¡Bien! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí hay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tienes! ¡No trae nada! ¡No trae nada, burro! ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!